¡Suscríbete al canal! Pero tienes que estar preparado Mike siempre está preparado ¡Vaya! Esta fiesta parece ser un gran éxito Aunque... Deberíamos colocar más mesas Las personas comen de pie Cielos Mike no entiende nada Mike tiene que vigilar a los animatrónicos ¿Los animatrónicos están vivos? A Mike no les agrada Mike quiere destrozarlos Pero Mike puede ser despedido Oye Sprintrack ¿Cómo se siente tener un cuerpo dentro tuyo? No lo sé Me cuesta mover los brazos Y es difícil caminar Pero ya me acostumbraré ¿sabes? Oye Freddy Desde aquí veíamos como te movías Parecías un choripán jajajaja Yo Lo único que tú hacías es mover tu brazo Yo por lo menos he puesto onda al show Oye Freddy Mira Encontré una cámara ¿Cámara? ¿Qué es eso? Es algo para registrar y grabar todo lo que ocurre Y luego lo puedes proyectar aquí Vaya Que increíble Oye ¿Qué tal si vamos a ver cómo está Fredbear? Sí Deberíamos ir a verlo Fredbear Dios mío Ayuda Fredbear ¿Qué ha pasado? Responde No lo sé Está destrozado y no se puede mover ¿Qué vamos a hacer? Hay que avisarles a los demás Oigan todos ¿Qué pasa? Fredbear está despierto Pero está destrozado y no puede moverse No sabemos qué le pasa Quédense aquí Voy a verlo No era que estaba descansando Pues yo Chicos Fuiste tú Te tengo una explicación para esto Por favor Fredbear ¿Qué pasa? Parece que tienes poca energía Tengo que buscar una forma de cargarte y repararte Creo que voy a utilizar lo último que me queda del poder Espero que sea suficiente ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó Puppet? Tranquilo Fredbear Estamos en un nuevo local Estuviste desactivado Y parece que Springtrap Te quiso desmantelar ¿Acaso le has hecho algo? Creo que no le dije nada Cuando te dimos el poder Debe estar molesto por eso Debería disculparme con él Sabía que volverías Chicos Basta por favor Cállate Ok Sí Lo siento Me siento penado Pero yo no quise destruirlo Algo me ha dado ganas de Vaya, vaya ¿Acaso les gusta vivir pedazos de basura? Pues a Mike No les agrada los animatrónicos Y Mike Quiere divertirse un poco con ustedes